No te voy a matar cabrón, yo lo agradezco todas las noches para que el día que yo me amore vaya para el cielo para decirme que hay un mal inferno y luego aquí no voy a escuchar el diablo cabrón Porque en el cielo está bien, en el inferno está el diablo Pero entre medio del cielo y en el inferno estoy llorando Y yo sigo más cabrón en la delante de nuevo esto realmente cabrón Esto no oí de las noticias cabrón Nosotros somos indocados leyendo Para ahí me cago, para ahí me fallo No digo me hay nada de ti Para ahí me das, para la mujer Para ahí me diso, para la madre Cabe, cabrón ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!